El cocherito lere, me dijo anonche lere, que si quería lere, montar en coche lere. Y yo le dije lere, con gran salero lere, no quiero coche lere, que me mareo lere. Niña bonita lere, si te mareas lere, irás solita lere, hasta tu aldea lere. El nombre de Cupi, que seis letras tiene, la C, la U, la Q, la U, la I, la N, Cupi. El cocherito lere, me dijo anonche lere, que si quería lere, montar en coche lere. Y yo le dije lere, con gran salero lere, no quiero coche lere, que me mareo lere. Niña bonita lere, si te mareas lere, irás solita lere, hasta tu aldea lere. Y yo quisiera coche rep Kleidio, a a-raba llorola mía y ahora ya y leafo. lufi.lej Soy la reina de los bares y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido, ¿quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Pañuelito, guardadito en el bolsillo como un pliego de papel Uno, dos y tres, el que me encuentre será mi rey Soy la reina de los bares y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido, ¿quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo como un pliego de papel Uno, dos y tres, el que me encuentre será mi rey Ah, ah, ah A de avión, quiero volar A, ah, ah B, B, B B de bici Voy en bici B, B, B C, C, C C de cangrejo Rojo y pequeño C, C, C D, D, D D de vino Roorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo F, F, F de frutas, dulces, ricas, frutas, F, 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 G, 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 G de gelatina, blandita gelatina, G, 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 H, H, H de hola, 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 H, 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 I, I, I de iglú, helado y frío y glú, I, 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 J, 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 J de jirafa, jirafa grande y alta, J, 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 K, K, K de koala, lindo kawaii koala, K, 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 L, 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 L de lagarto, un rápido lagarto, L, 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 M, 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 M de monstruo, no tengas miedo, M, M, N, 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 N de nariz, achus, 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 N, 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 O, 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 diocéano, azul y gran océano, O, 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 P, P, P de panda, negro y blanco panda, P, 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 Q, 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 Q de queso, oloroso queso, Q, 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 Q. R, 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 R de radio, suenan mil canciones, R, 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 S, 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 S de serciente, S, 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 T, T, T de tortuga, muy lenta tortuga, T, 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 U, 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 U de unicornio, mágico unicornio, U, 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 V, V, V de verduras, me gustan las verduras, V, 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 W, walkie-talkie, corto cambio y cierro, V, V, W, X, 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 X de silofono, do, re, mi, X, 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 Y, 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 Y de yogur, mi rico yogur, Y, 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 Z, 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 Z de to, Cuántos animales, Z, 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 Z Las ruedas del bus girando van, girando van, Girando van las ruedas del bus, girando van por la ciudad Las puertas del bus se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus se abren y cierran por la ciudad Los limpias para brisa salen swist 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 Los limpias para brisa salen swist 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 por la ciudad Los guardios del bus se entienden y apagan, se entienden y apagan Se encienden ya, pagan los paros del bus Se encienden ya, pagan por la ciudad El claxon del bus suena pip 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 El claxon del bus suena pip 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 Por la ciudad El motor del bus date brum 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 El motor del bus date brum 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 Por la ciudad La gente en el bus sube y baja Sube y baja, sube y baja La gente en el bus sube y baja Por la ciudad Y en el bus llora bua, bua, bua Bua, bua, bua Bua, bua, bua Y en el bus llora bua, bua, bua Por la ciudad Y en el bus llora bua, 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 bua Creo en el bus, dice shhh, 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 por la ciudad Todos en el bus hacen yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Todos en el bus hacen yo te quiero por la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad